muy buenas noches mi gente linda muchísimas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores tuvimos un pequeño percance pero como quiera dios permitió permitió que nosotros subiéramos las informaciones como quiera con dios gracias a dios miren le traemos buenas noticias pero muy buenas noticias para toda aquella persona que no cobraron en el día de hoy señores así que ya ustedes saben también tenemos otras informaciones con respecto a los operativos pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme sin más preámbulo vamos a comenzar con todas las informaciones pero antes antes de continuar con la información importante yo quiero mostrarles una imagen a ustedes que se encuentra en todos los periódicos o señores y es la la circunstancia que se está dando ahora miren esto miren qué es lo que tiene a lo periódico ocupado en el día de hoy dice increíble al ti vende galón de gasolina a 171 pesos más barato que la república dominicana señores la realidad es que es increíble los combustible en el ti están más barato que aquí en nuestro país como esto puede ser posible pero demasiado mucho más barato miren dice gasolina ok galón de gasolina en república dominicana a 295 pesos mientras que en el ti se encuentra a 123 pesos señores el gasol acá en nuestro país está a 222 con 8 centavos mientras que el galón de gasol en el ti se encuentra a 174 con 9 centavos usted cree que eso puede ser posible yo estoy viendo esta imagen y me pregunto por qué está pasando esto se supone que la economía dominicana es mucho más sólida que la de el ti y por qué el combustible en el ti está mucho casi la mitad más barato que aquí en nuestro país le dejo eso para que dejen su comentario seguimos con las informaciones con respecto a las buenas noticias que le dije anteriormente señores y es que todos los beneficiarios del programa supérate que no pudieron consumir señores era porque había un problema de sistema en algunos lugares había internet en otro digo me disculpan eh en algunos lugares eh pusieron la comida a todos en otros no miren hoy en la tarde a las cinco de la tarde me enviaron esta información a mí para que informara en este vídeo yo quería hacer una transmisión eh extraordinariamente extensa que durara por lo menos dos horas para que todo el mundo se entere pero lamentablemente el caso no pude eh quisiera que ustedes me ayuden con la información que compartan el vídeo para que sepan que los beneficiarios que no pudieron cobrar hoy que vayan mañana porque había un problema de sistema y por eso no pudieron cobrar hoy miren lo que dice aquí dice buenos días para informarle que en el día de ayer había muchas eh tarjetas que no le habían depositado o sea señores eh el depósito se hizo desde ayer miren el mensaje fue enviado hoy a las cinco de la tarde hoy ya están pasando deben venir a pasarla porque ya están pasando todos los beneficiarios feliz día eh así que ya ustedes saben a todo el mundo todos los beneficiarios que compartan la información los que no pudieron consumir hoy era porque había un problema ya pueden retirar mañana esa era la buena noticia que le tenía sin más preámbulo continuando les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que se mantengan bien informado ahora vamos con los operativos del día de mañana sábado veintiocho eh de mayo recordando señores que tienen que los beneficiarios con la cédula tienen hasta eh el treinta y uno para hacer el cambio atención todos los beneficiarios con la cédula pueden consumir todo este fin de semana pero tienen que cambiar el treinta y uno su cédula por su tarjeta porque de ahí en adelante no podrán ni consumir ni hacer el cambio el último operativo será el treinta y uno entrega en la región metropolitana eso es mañana sábado veintiocho señores distrito nacional club maría auxiliadora de ocho a doce p.m. distrito nacional eh domingo sabio club maría auxiliadora de ocho a doce del mediodía distrito nacional gualel club maría auxiliar de ocho a doce del mediodía distrito nacional mejoramiento social club club maría auxiliar de ocho a doce del mediodía distrito nacional crito reclus los cachorro de ocho a doce del mediodía distrito nacional puerto isabel club los cachorro de ocho a doce del mediodía distrito nacional la agustina club los cachorro de ocho a doce del mediodía distrito nacional la fe club los cachorro de ocho a doce del mediodía distrito nacional nuevo arroyo arroyo hondo nuevo arroyo hondo club los cachorro de ocho a doce del mediodía distrito nacional de ocho a doce del mediodía distrito nacional eh eh cerro de arroyo hondo club los cachorro de ocho a doce del mediodía por acá tenemos también a distrito nacional viejo arroyo hondo club los cachorro de ocho a doce del mediodía seguimos por acá por acá tenemos también ahora entrega en la región sur señores entrega en la región sur san cristóbal bajo de alna polideportivo eh de alna de nueve a doce del mediodía san juan san juan san juan san juan juan de herrera bajo techo villaflores hora de nueve a doce del mediodía san juan bohechillo bajo techo villaflores de nueve a doce del mediodía entregas en la región este monte plata de nuevo señores monte plata de nuevo se estaban quejando la gente de monte plata fue muy poca persona porque no están avisando a tiempo los operativos tienen que tratar de avisarlos más a tiempo seguimos monte plata ctc peralbillo señores en peralbillo estarán eh los operativos mañana de ocho a doce del mediodía eh en el ctc de peralbillo la alta gracia san rafael del yuma polideportivo de sabica de sabica de sabica de sabica de sabica de sabica hora de ocho a doce del mediodía la romana villa hermosa luis en luis heriberto eh palero de ocho a doce del mediodía entregas en la región norte cibao santiago rodríguez tenemos santiago rodríguez ctc villa lo almacigo eh de ocho a doce del mediodía puerto plata multiuso luperón de nueve a doce del mediodía espaya moca polideportivo de nueve a doce del mediodía recordando que para más información comuníquese al ocho cero nueve nueve veinte veinte ochenta y uno señores bueno esos fueron los operativos para mañana sábado veintiocho de mayo les exhortamos a todos que se suscriban al canal y que recuerden que tenemos otras informaciones que porque no pudimos hacer el directo eh completo eh la estaremos pasando dios mediante mañana en la mañana si es que dios lo permite